¿Cómo podemos pensar y decir y afirmar que Bogotá cumplió la tarea? Porcentaje de empresas conectadas a Internet, en 2015 apenas el 66%, hoy el 93%. Porcentaje de empresas con presencia en sitios web, pasó la capital de la República del 33 al 53. Si uno quiere una ciudad, y en este caso una ciudad como Bogotá Digital, tiene que concentrarse en temas. Yo coincido con la apuesta que se ha hecho en la ciudad. Yo creo que seguridad, movilidad y medio ambiente son los temas donde mayor data y mayor herramientas en este momento funcionando podrían acomodarse a una estrategia que permita a que el gobierno, por supuesto los ciudadanos y la inversión en infraestructura tiene, digamos, buen norte. ¡Gracias!